El primero de enero, John Echeverría, de 25 años y de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido en el sector estero La Sombra, cerca del Embalse Ancúa. En el lugar han trabajado carabineros del GOPE, ONGs y equipos Gersa de Bomberos de Constitución y Curicó. Amplio despliegue de búsqueda que hasta el momento no da resultados, lo que hace aumentar el temor y la preocupación de los familiares. Ha sido terrible la angustia, el desespero, de no saber dónde está, de no hallarlo. Entiendo que hay muchas entidades buscándolo, el GOPE ha hecho hasta lo imposible, ha agotado recursos y no aparece su cuerpo por ningún lado. Es una angustia y una incertidumbre terrible. Los familiares se sienten desprotegidos y además comentan que el joven conocía poco la zona. Por ser extranjeros tampoco tenemos muchos amigos ni nadie que nos ayude. Entonces, vea, estamos nosotras aquí mujeres y solas y aquí como que llevando nuestro dolor como se pueda. Es muy complejo. La angustia crece con el correr de los días, por lo que la familia hace un llamado a solidarizar. Que por favor nos colaboren, cualquier información hay muchas entidades buscándolo. En la PDI, la estación que existe acá en el lugar, existen nuestros números telefónicos, cualquier información, la agradecemos al respecto. Que no solo soy yo como madre adoptiva que estoy sufriendo, es su familia biológica en Colombia, son sus hermanos, son todos sus seres queridos. Estamos en torno al mismo dolor. Cualquiera, cualquier cosa, hasta lo más mínimo es ayuda en este momento, porque nadie sabe lo que es hasta que se vive. Y ahorita todo agobia, todo impacta y uno se siente vacío y solo. Y saber que habemos tantas personas alrededor que como que solo no les importa, sino como que ya apareció, pero ¿qué hacemos para que aparezca? Eso es. Hasta el momento no hay mayor avance en cuanto a resultados. Los diversos organismos de búsqueda y rescate siguen trabajando en la zona.